hola amigos como están espero que estén bien en el día de hoy y para los que no me conocen mi nombre es lisa y bueno les mando un caluroso saludo y hoy el tema es el diseño de la moneda de mercurio o sea en mercurio y bueno se sorprenderán la cantidad por la que se vendió una moneda de hecho en la cajita de descripción le estoy colocando cierta información y sitio web pues para que puedan verificar dicha información en adición recuerden amigos que tengo una nueva dirección para los que quieran enviarme alguna cartita que es el p.o. box 722071 orlando florida 32872 raya 2071 y no se olviden de de vez en cuando visitarme en instagram pero bueno hablemos un poquito sobre este diseño y qué es lo particular sobre esta moneda pero veamos algunas de las atributos que tiene esta moneda i i como pueden ver en pantalla este diseño particular de esta moneda se distingue por el cuello largo y afilado de liberty y la distancia de la letra t en liberty del límite de liberty además aunque se observa que esta variedad no tiene punto entre las palabras de lemas bueno pues vemos los remanentes de un punto entre en y guard que estuve tenue pero definitivamente pues observables con magnificación ahora las letras en cada lado también son notables que son más delgadas que en los golpes regulares y quizás debido en parte al pulido hecho al dado antes de golpear esta moneda de hecho este golpe en plata pues mira tiene en el borde se puede ver el cavado de dicha moneda ahora como como sabe cualquier persona familiarizada con la acuñación de patrones del diseño bueno pues estos monotipos de de moneda del mercury o mercurio pues son muy raros y se ofrece con poca frecuencia en el mercado o sea que no lo vas a ver tan común y la mayoría de estos ejemplos obviamente se mantienen en buenas manos y residen en colecciones de patrones principales ahora lamentablemente no hemos podido rastrear el pedigree de esta pieza en particular la que ustedes están viendo en pantalla ahora una observación que quiero hacerle y es que se conocen pocas variedades en esta serie de mercurio time y por ejemplo el de 1942 y 1941 generalmente se denomina una sobreactuación en realidad que es un error duplicado el anverso del que salieron las monedas pues tomó una impresión de un centro fechado en 1942 y uno de un centro con fecha de 1941 y bueno hasta la década de los 1990 estos troqueles requirieron dos ataques desde un centro para que el diseño esté completamente impresionado ahora sí se había declarado que las piezas probablemente fueron atacadas a fines de 1941 o sea que fueron acuñados sin embargo cuando la preparación de estos dados de 1942 pues mira ya estaban en marcha también se produjo en esos momentos aunque menos evidente a simple vista pero este tipo fue el de 1942 y 1941 de que y también existe otra variedad popular que es el micro s o sea el de 1945 s así que quieren estar pendiente de estos detalles especialmente de estos acuñamientos que son más pequeños de lo normal ahora sorprendente que parezca esta moneda que están ustedes mirando tiene un grado de pr 62 ese es el grado de esa moneda y mira fue subastado el 14 de enero del 2005 por la cantidad de 54 mil 50 dólares increíble verdad y déjeme decirle que muchos de mercurio pues no fueron alcanzados por completo lo que significa que los detalles del diseño se perdieron incluso antes de que las monedas entraran en circulación ahora monedas excepcionalmente bien golpeadas muestran como unas bandas completas o sea es decir las bandas horizontales en las fases muestran detalles completos pero en circulación el reverso pues tendía a mostrar más fácilmente el desgaste debido a un borde inferior en relación con el relieve del diseño y la mayoría de los dying bien circulado muestra más desgaste en el reverso y ese es el problema de este de 10 centavos ahora en la segunda foto que vemos ahora mismo los diseños del anverso y reverso son muy similares a los de la edición regular de mercury dying pues con algunas diferencias menores pero fueron golpeados en plata con un borde cavado y esa que están ustedes viendo ahora mismo es genuino y es por la compañía en si es y lo califican como fine twelve 12 y bueno fue subastado el 14 de enero del 2005 por la cantidad de 11 mil 385 dólares y bueno amigo le estoy dejando el website por si acaso les da curiosidad buscar un poquito más de información aunque también ustedes pueden google dicha información para los curiosos que quieren saber un poquito más sobre esta moneda verdad que no se habla como que mucho pero muchos les gusta esta pequeñita moneda y bueno espero que le haya gustado y muchas gracias por continuar suscribiéndose y por darme dedito arriba estoy sumamente agradecida no se olviden de continuar compartiendo en sus redes sociales mis vídeos para que otros se aprovechen de dicha información estoy sumamente agradecida por tanto amor en sus comentarios positivos muchas gracias así que nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye y